Buenos días, día 24 del viaje en tren más largo del mundo de Portugal a Singapur. Salí del Lagos, voy ahora mismo por el sur de Tailandia, a punto de cruzar a Malasia. Y el objetivo de hoy es un pueblito que se llama Gemas, pasando la capital de Malasia, Kuala Lumpur, para ya mañana coger el último tren a Singapur. Penúltimo día, obvio. Wow. Mirad qué guapo esto, mi compartimento. Una vez amanece, está muy guapo, tío. La luz que entra por este lado, ir viendo el amanecer por ahí, los paisajes verdes, verdes. Con la cortinita esta, es como una cápsula. Muy, muy guay. Lástima que sean las 7 menos 10 de la mañana, haya tenido que madrugar mucho y que al parecer a las 7, todos arriba y hacen las camas. Son las 7, en cualquier momento va a venir a obligarnos a levantarnos y a deshacer las camas y ponerse en pie. Es una lástima porque se está a gustísimo aquí, pero bueno, también es verdad que pronto creo que llegamos a la frontera. Es que mira el día que hace hoy, ¿eh? Madre de Dios. Y el paisaje todo verde, hiperverde. Madre de Dios, qué locura. De locos. De locos, de locos, de locos. Salimos de ahí, vamos por aquí. Y aquí está la frontera de Tailandia y Malasia. ¿Qué onda por aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Lo que pasa es que me despertó el tipo porque se me había caído el teléfono. Esto es tuyo. Sí, sí, casi. ¿Has dormido bien? Sí, ¿y ahora qué? ¿Vos? Regular. Lo que pasa es que vos venís acumulando. Mira, mira la situación que tenemos aquí al final del vapor. Toma, toma, toma. ¡Buenos días desde el sur de Tailandia! Vale, el plan del día es que se está retrasando el muchacho a venir a hacer las camas. Así que os lo cuento ya. En no mucho rato deberíamos de llegar a la frontera de Tailandia con Malasia. El tren creo que se para en el último pueblo de Tailandia y después en el primer pueblo de Malasia. Ahí se acaba la línea y nos bajamos en Padang Besar. Creo que a las 9.50 horas de Malasia. Qué importante es una hora más que aquí. O sea, deberíamos de llegar en una hora diez minutos. Me parece un poco extraño, pero bueno. Después ahí hay como... Tenemos casi cuatro horas de transbordo. Y a la 1.40 tenemos el segundo tren hasta Kuala Lumpur, la capital de Malasia. A donde llegamos a las siete y cuarto de la tarde. Cinco horas y media, aprox. Y ahí tenemos otro transbordo, pero bastante más cortito. Es dos horas escasas. Antes de coger el último tren del día que sale a las diez menos veinte de Kuala Lumpur. Y llega a Gemas, otro pueblito ya pasado Kuala Lumpur, a las doce y pico de la noche. O sea, día largo, tres trenes contando este, dos transbordos. Y la razón de ir hasta Gemas y no hasta Kuala Lumpur es que si llegamos a Gemas hoy, mañana sí podemos llegar a Singapur en el día de mañana. Y si nos quedamos en Kuala Lumpur hoy, necesitaríamos dos días más para llegar a Singapur. Entonces, hoy hasta Gemas y mañana llegamos a Singapur. Mirad, si ya vinieron a hacer las camas. O sea, a deshacerlas. Mi bolsa. Thank you. Vale, creo que llegamos a las diez y cincuenta hora Malaya a Padang Besar. Lo de las nueve cincuenta era hora tailandesa. Son las nueve horas en Malasia, ya decía yo. ¡Ah, imposible! ¿Cómo vamos a llegar en cuarenta y cinco minutos? En casi dos horas todavía llegaremos a Padang Besar. De momento, este es el desayuno que manejamos hoy. Es lo único que tenemos aquí. Íbamos a ir al bar, pero me ha dicho que me sentara, que no sé. Tenía que trabajar por aquí. Ni café ni nada hemos tomado, ¿eh? De momento, algas. Algas tailandesas. Se ve un poco ridículo, pero realmente no está nada malo, ¿eh? Son las diez y diez. Y a las nueve cincuenta teníamos que haber llegado a nuestro destino. Pues bien, son las diez y diez. Vamos veinte minutos tarde. No hemos llegado ni a la frontera. Nos falta llegar a Padang Besar y hacer los controles fronterizos. Tanto salida de Tailandia como entrada en Balancia. Nuestro siguiente tren es a la 1.40. Pues ya, desde este momento, estamos descontando tiempo de nuestro relax en Padang Besar. Ojo, ahora sí estamos llegando, ¿eh? Ha pasado el muchacho diciendo, Padang Besar Tailand, Padang Besar Tailand. Pues aquí estamos. Padang Besar hay como dos partes. Padang Besar Tailandia, Padang Besar Malasia. Así que eso, ahora se baja la gente que se queda en Tailandia. Y ya. Control. Y llegamos. Mira, estamos circulando otra vez. Literal, ha durado un minuto la parada. Ya hemos dejado atrás esa estación de tren. Eso es Padang Besar Tailand. Y mira, 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 mira. Ojo, que vamos a cruzar. Pero, hostia, están pegadas, ¿eh? Mira, 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 mira. Esta valla, esta valla, esta valla es en la frontera. Estamos en Malasia. Estamos en Malasia, gente. De país número 14 del viaje. Los controles simplemente serán en la misma estación, ¿sabes? 10 y 20. 30 minutos de retraso. Ni tan mal, ¿eh? Vale. Gracias, señor. Vuelta al calor, vuelta al calor, wow. Con lo largo que era el tren cuando salimos de Bangkok se ha quedado cortísimo, ¿eh? Nos hemos quedado tres vagones nada más. A aduanear. Mira, llevo dos minutos afuera, ya tengo las manos pegajosas. Y nada, que ahora a hacer cola. Pás por control. Tren número 29 del viaje completado. País número 14. Estamos en Padang Besar. Y nos quedan, creo que, cuatro trenes, como mucho, para llegar a nuestro destino. Vale, mira, acabo de entender la situación. Esto es el control de Tailandia, esta parte. Damos la vuelta por ahí, vamos a la otra parte del edificio. Y por ahí, ese lado, detrás de estas vallitas, es el control de Malasia. Mismo edificio, dos aduanas. Hello. Tenemos visa de salida de Tailandia. Y aquí, como os he dicho, control de Malasia. Hello, sir. Unos sellitos de Malasia, también. Ya somos legales en un país. Mira, tiene una pinta ahí tropical y todo. ¿Aquí o allí al fondo? Allá. Allá al fondo. Se me ha olvidado cuánto es, cuántos euros es la moneda de Malasia. Un euro son cinco ringgit. Ostia, entonces esto vale menos de un euro, el cafecito este, eh. No está fría, eh, el agua. Something of this is sweet. All chicken. All chicken. Can you have three? One hundred, fifty. Y me he comprado, es que no hay mucha vanidad, eh. Un café frío, que ya está caliente casi. Dos botellas de agua, tres empanadas y dos bollicados. Y ya está. Y por todo he pagado 160 watts, que son tres euros y medio, cuatro euros. Bueno, desayunito. Done. Dos bollicados comidos, tres empanadas para adentro. Cafelito. Y ya estoy sudando. Llevo aquí quince minutos sentado y ya estoy sudando. Vale, queda una hora para que salga el tren, creo. Aprox. Misión de ahora. Pillar una sim, que hemos visto que hay aquí kioscos que las venden. Y pillar algo de efectivo también. Creo que valen una sim por siete días internet ilimitado, 280 watts. Porque aceptan watts aquí también, que son como siete euros o así. No entiendo nada. Solo pone prepago. Ah, dijo delimitado. Pero te tienes que fiar de su palabra. No lo pone en ningún sitio eso. Esta es para siete días. Internet ilimitado. Internet ilimitado. Ok. Muchachitos. Tenemos internet. Internet ilimitado para una semana que voy a usar durante un día y medio. Pero nunca está de más internet ilimitado. Falta buscar un ITM, tío, un cajero. Guay, es heavy, mira. No sé si desde aquí se ve. Allí al fondo se ve la valla que separa Malasia de Tailandia. Esa casa amarilla ya está en Tailandia. Señoras y señores. La frontera entre Malasia y Tailandia. Esta carretera de ahí, todos esos coches están en Tailandia. Y nosotros estamos en Malasia. Esta valla es fácil de saltar, eh, yo creo. Te pago el vuelo de vuelta a España si intentas saltar. Tailandia, Malasia. Nosotros estábamos buscando un cajero. Pero es que esta frontera no se podía dejar pasar. Que nos hemos enrollado, que son la una y cuarto. Veinticinco minutos sale el tren. Tú, nos vamos a tener que ir sin cajero, eh. No, pero no podemos ir sin... Hay que buscar algo de moneda a Malasia, eh. Seis kilómetros el cajero. Seis kilómetros en el camino. Qué pena. No, no, no. Ni de coña. Ni con grab, eh. Ni cogiendo un taxi. En veinticinco minutos sale el tren. Ahora sí es increíble, eh. Estoy sudando, pero como un pollo. Diez minutos afuera. Y uno llega, se siente y es cuando lo nota. Es pe... Es terrible. ¿Tú no? ¿Tú no estás...? Es terrible. Es terrible. Por favor, que este tren tenga aire acondicionado. Vale, vamos a preguntar ya por el tren, porque en 15 minutos sale. No hay ninguna información en ningún sitio. Pero el ticket no lo tengo. Yo solo tengo el recibo. ¿Tienes el recibo ahí? ¿Cuál ingresa tú a Kuala Lumpur? No tengo el... No recibí el ticket. O sea, yo he pagado el billete, eh. ¿Listos? No, no. Ok. Ah, hostia, como si fuéramos a entrar... Tú, hay que darse prisa, eh. Ay, ay, ay. Hola. Look, I have the receipt for two tickets to Kuala Lumpur, but I did not receive the ticket. Vale, si ya tiene mejor pinta. In 10 minutes, ya. Nos ha dicho que corramos. Sale el tren en 8 minutos. Kuala Lumpur. ¿Dónde se escanea esta huevada? Vamos. Oh, wow. Parece el ave malasio. 3C. Hay aire acondicionado. Aquí estamos. Siempre con prisa, pero nunca perdemos el tren. Y, eh, mierda. ¿A qué habré dicho eso? Ahora no tengo madera para tocar. Eh. Vamos. Ay, por cierto, no sé si os habéis fijado, pero estamos de nuevo en un país musulmán. Nos movemos. Arranca el tren número 30 del viaje, Padang Besar, Kuala Lumpur. Cinco horas y media. Se viene. Hasta luego, Padang Besar. Nos adentramos en Malasia. Mira esto que heavy. Es que cuando lo veo y lo pienso no me entra en la cabeza. Estamos ahora mismo aquí. Tenemos que estar en alguna parte por aquí. Y vengo desde aquí. De hecho, todo esto, todo esto, todo esto por aquí, 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 hasta aquí por tierra. Veinticuatro días llevo. Y ya casi lo tenemos. Sí. Realmente ya falta bien poquito. Es increíble. No sé qué pasó. Se está riendo todo el vagón de José. Ha pasado la maleta por aquí. Se ha cruzado todo el vagón. Buah, lo hubierais visto, tío. ¿Qué es lo que ha pasado? Me lo habían ponido de lugar. ¿Qué ha pasado? O sea, no estaba donde yo la dejé. Pero no sé cómo no se chocó. O sea, fue perfecto por el pasillo hasta el final del tren, eh. Aparte, yo escucho lo que vos decís. Wow. Y mira para allá. Misión de ahora. Son las 4 menos 20. Buscar a ver si hay un restaurante en este tren y ojalá comer algo. Yo creo que aquí tiene que estar, aquí tiene que estar, aquí tiene que estar. Ojo, eh. Veinticuatro. ¿Y el medio ahora? No se puede uno sentar a comer. Bueno, sí. ¿Tienes que aceptar el baño? ¿Tienes que aceptar el baño? No, no. Solo tenemos el baño. También una carta de crédito. ¿No? ¡Qué sad, tío! Pues nada, a morirse de hambre al vagón. Es una selva Malasia. Estiro las piernas un poco que me hacía falta y nada, en una hora o así llegamos a Kuala Lumpur. Mira, esto es Malasia. Mira, hoy este es el que estamos haciendo hasta Kuala Lumpur central. El segundo tren de hoy es este. Tenemos dos horas de cambio en Kuala Lumpur. Ya a las dos y pico este hasta Gemas, este cacho amarillo. Y mañana por la mañana tenemos que coger este tren azul oscuro de Gemas a Yojorvano central. Y por último tenemos que coger este transfer entre Yojorvano y Woodlands, que es ya la primera estación en Singapur. Y lo último, último, último será coger el tren aquí de Woodlands y cogerlo hasta allá. Ya, pues al sur de Singapur hasta Marigabe y lo que sea, donde decidamos celebrar el fin de la aventura. Ojo, creo que estamos llegando ya a Kuala Lumpur, ¿eh? No nos debe de faltar mucho. Nos hemos atravesado ya un medio país, ¿eh? Son las 18.43 en teoría. A las 7.14 teníamos que llegar. En teoría queda media hora aún. Lo que nos ha pasado, ya lo hemos liado otra vez. Iba todo tranquilo porque digo, ah, Kuala Lumpur, la parada, la capital, parada importante, el tren se parara. Por alguna razón estaba contando que era el final de línea. Pero se había olvidado que no, que el tren sigue y de repente se para y dicen, Kuala Lumpur. Veo que la mayoría de la gente se queda sentada y digo, hostia, que no es la última parada. Y los dos a coger todo corriendo. Teníamos todo en el asiento. Estábamos aquí hablando ahí al final del vagón. Coger todo, vamos, como hemos podido. Y mira, aquí estamos aún organizando las cosas. Y al final, efectivamente, José se ha dejado algo. Así entro, pero así entraba y me... No, no, no. Quería entrar cuando estaba pitando ya, estaba justo cerrando la puerta y digo. Y que aparte no sabía dónde estaba, la chaqueta. Vale, situación ahora. Esta es la estación de tren de Kuala Lumpur, central. La verdad que se ve bastante antigüilla, pero, 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 importante. Tenemos tres misiones. Primero, son las 7.20. Comprar agua, porque llevamos dos horas sin beber. Segundo, sacar algo de efectivo, pequeño cajero. Tercero, molaría... Es que estamos en Kuala Lumpur. Él es la primera vez. Yo estuve el año pasado tres días y no vi nada de la ciudad. Hemos dicho, tenemos dos horas de transbordo aquí. Tendríamos que ir a las Petronas. Tipo, correr a las Petronas, hacernos una foto y volver. Vamos a ver si encontramos un sitio, unas taquillas para dejar las maletas. No sé si es jugársela mucho, pero esa es la misión de aquí. Es que, como también he grabado súper poco en el tren, se ha pasado bastante rápido. Hemos estado, pues, trabajando, mirando el paisaje, tal. He dicho, vamos a darle un poquito de emoción a este último día, penúltimo día del viaje, con una pequeña escapadita a la ciudad. Vale, pues, literal, esto es la estación central de Kuala Lumpur. Están todos los puestos cerrados. No hay nada abierto. No hay absolutamente nadie. ¿ATM? Etm... Eh... Too far from here. Just one kilometer. Ah, ok, perfecto. Thank you. Vale, pues hay que espabilarse. No podemos dejar las maletas aquí, o sea que hay que irse con ellas. No podemos comprarlo aquí, tendremos que comprar en el centro. Sacar dinero también tendremos que hacerlo en el centro. Y solo nos queda, pues, pillar un grab ya a la zona de las Petronas. Misión Express. Torres Petronas activada. Porque perder este tren sería un fail bien grande. Es que mira, 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 parece un edificio abandonado. Qué mal rollo. En teoría está viniendo un conductor y... Nada, esperemos que no haya mucho tráfico. En 15 minutos deberíamos de poder estar ahí, si el tráfico está bien. Comprar agua, sacar dinero... Y volver. Siete minutos, eh. Para que venga Manjit. Además, aquí veis, ya estamos bastante al sur. Es como bastante ya cerca de tropical, digamos. Vamos acercándonos al ecuador. Los días son mucho más cortos. ¿Habéis visto? Siete y media. Es casi, casi de noche. Es que tenemos el Uber justo al otro lado de la carretera. Madre mía. Ahora, 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 ahora. Este tiene que ser, estoy seguro. Hola, señor. ¿Cuánto disto es de aquí a Petronas? No disto, pero depende de la luz. Si. ¿Estás de Malaya, amigo? Sí, estoy de Malaya. ¿Estás de Malaya? Para mí, la segunda vez. Muchas gracias, señor. ¡Guau! Estamos literalmente en el centro de un mar de torres. Y ojo, ojo que os las enseño. ¡Qué locura! Mira, no estáis preparados para esto. No estáis preparados para esto. Voy, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, 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 ¿es de locos? Bueno, es normal, ¿eh? ¡Buah! 8 y 5, en 25 minutos tenemos que coger de nuevo un Grab de vuelta a la estación. Mira las fuentes, haciendo juegos de luces y cosas. Vale, torres Petronas se llaman así porque Petronas es la empresa dueña que las construyó, es una petrolera. Kuala Lumpur se empezó a desarrollar mucho de esta forma que veis por aquí. 1980, un presidente, me lo ha dicho el taxista, que nada, tenía ganas de hacer como la ciudad perfecta, copiar un poco el rollo de Singapur y este es el resultado. También Malasia tiene mucho petróleo. Creo que, no sé, pero buena parte del dinero para todo esto es del petróleo. Y eso, objetivo, ver las Petronas y hacernos la foto conseguido. En 5 minutos tenemos que estar saliendo de aquí. Si nos diera tiempo a comprar algo de agua y sacar algo efectivo sería perfecto, pero no sé si nos da tiempo, ¿eh? Esto, de abajo de las torres, es un centro comercial. Vamos a intentar ahí y ojalá que no sea complicado o que no se tarde mucho. Ahí está, ahí está, ahí está, lo tenemos. ¿English? 200 K1. Vale. 40 euros en Ringgit. Podemos sobrevivir hasta mañana mediodía. Mientras aquí José termina de sacar, yo voy pidiendo el grab ya. Estaríamos en la estación 15 minutos antes de que salga el tren si no hay tráfico. O sea, que solo podemos rezar porque no haya tráfico. Tengo que ir al baño, tengo sed, me siento sucio, no me baño hace 40 horas. Y las que te quedan. Estamos en el taxi. 20.45. ¿Cuánto tiempo para la estación de tren? 20 minutos. Ah, ok. Bien, 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 bien. Eso es bien. Ok. Muchas gracias. Podemos triunfar ahora sí, ¿eh? Tú, tenemos agua. Vamos a estoquear alto, ¿no? Tres aguas y falta una más. Hay que ir de una en una. No se pueden pedir vacas a la vez. Bien, ahí la cuarta. Parece que sea un café. Tragatrán. Al menos hoy no nos morimos de sed. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? Mira, hay todo aquí. ¿Qué estábamos mirando nosotros antes? Hay de todo. Hay comida. 10 minutos en la máquina cuando podríamos haber venido aquí a pedir para llevar. Mira, 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 si hay un bar y todo. ¿Pero dónde estaba todo esto? ¿Dónde estaba cuando hemos llegado a la estación? No lo entiendo. Mira, mira. Vale, esto sí. Esto sí es una estación de tren. Es la misma. Esto. Pues no sé. Ahora me estoy rayando porque... Ahora no sé si nuestro tren sale de aquí. Vamos, pero vamos entonces. Estás loco. Sí. Seamos. Pero no sé dónde está el tren, ¿eh? Estrategia. Él va a ir al McDonald's a pedir algo. Mientras yo voy a averiguar dónde es nuestro tren para amortizar el tiempo al máximo. Vale, creo que hemos encontrado... Que he encontrado el sitio. Vale, sí es aquí. Ya solo tengo que esperar a mi colega. ¿Face mask? No tengo face mask. Una mascarilla, tío. No, una mascarilla. Una puta mascarilla. Ahora, ¿pero tú te crees en qué mundo vivimos? 7-11, va, por favor. ¿Tienes face mask? Solo dinero. Gracias. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Llegamos, 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 llegamos. Madre, esto no puede ser sano, ¿eh? Este estrés. Ahora resulta que... O sea, nuestro tren sale a las y 40 en 5 minutos, pero están embarcando otro tren y luego va el nuestro. Nos ha dicho que nos esperemos. Supongo que sale con retraso al final. O sea, que al final sale bien todo. Tenemos dos hamburguesas, 20 nuggets. Tenemos croissants, tenemos agua. Ahora sí, ahora sí, este es nuestro tren. Ah, coño, claro. Sí que va a salir a tiempo, es una y media. Este es el... 9-4-2-5, ¿no? Vagona. Asiento 3D. Supongo que tú el 3D. Hostia, ni está mal, ¿eh? No. ¡Hemos triunfado! Vaya aire hace aquí. Ahora se agradece que flipas, pero te digo, en una hora voy a estar muriéndome de frío. Oh, de ahí. Nice, nice, nice. Todo, todo en orden. Todo en orden y más que bien, en verdad, ¿eh? Aquí la cena en el tren y todo. Tiki, tiki. Sufrimiento no se ha disfrutado de la vida. Un minuto de retraso. Tren número 31. Dos horas y media hasta Gemas. Hacenlo, patrón. Vaya día hoy. Merecido, eh. Está bien, bastante tranquilo, eh. Tren este. Asuntos buenos. Es buen tren, buen tren. Aquí estamos. Buah, venga, vamos a darnos prisa, ¿eh? Que este tren creo que se va. Hay que ir a dormir. Bueno, muchachos, completado. Penúltimo día de tren completado. Solo falta ir a buscar el hotel y a dormir. Que son las 12 y cuarto de la noche. Y mañana madrugamos otra vez para el último día. Reservé en Booking el único hotel. O el único, o uno de los únicos dos que hay en esta ciudad. Hotel Tropicana. Además está al lado de la estación. A ver qué nos encontramos. Pero bueno, vamos a pasar 5 o 6 horas ahí a lo mucho. Y aquí estamos. Gemas, gemitas de las gemas. Eh, no hace tanto calor, ¿eh? Ahora. Ahora está bastante... Hay humedad. Pero temperatura bastante top. Vale, para aquí. Hay que andar para allí. Mañana me voy a subir en el primer tren con los ojos pegados todavía. Poca broma, ¿eh? Muy bien la temperatura, ¿eh? La mejor temperatura que he experienciado desde que puse un pie en Laos. De hecho, iPhone dice 26 grados. A ver, estamos aquí delante del KFC. Tenemos que ir recto y a la izquierda o a la izquierda y a la derecha. Yo creo que debe de ser este, ¿eh? Uy, 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 pero ¿dónde se entra? Tropicana Hotel, of course. Oye, no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta. Entrada No tenemos armario, no tenemos espejo Una cama, dos camas Una mesita con dos suyas para tomar el té Una mesita para trabajar Un espejo Así, tenemos aquí el armario por aquí Tenderete Y el baño Bueno, no está El típico baño, malasión de la ducha Y es que el váter No están separados Y literalmente cuando te duchas mojas todo Hace mucho calor, el aire no estaba puesto En la habitación O sea, hasta que hemos entrado antes, es un horno Eso sí, parece que funciona Y espero que empiece a hacer efecto En unos minutos, porque hace mucho calor Y hemos pagado Por esto Dos personas, una noche O sea, la habitación, eh 22 con 28 euros Not bad, eh Sin desayuno ni nada Vale, y ahora sí, son las 2 y cuarto de la mañana Ha vuelto a ser un día Intenso De trenes Prácticamente todo el día en tren Los 3 trenes Nos hemos tenido que correr para pillarlos Pero bueno, lo dicho 3 trenes Unos 900.000 kilómetros 18 horas en tren Y el recuento total queda en 31 trenes 251 horas viajadas en tren Y 21.200 kilómetros recorridos A través de 14 maízes Penúltimo día completado Nos queda el último Nos quedan 2 trenes Unos pocos cientos de kilómetros Una frontera más Y terminamos Esta Gigantesca misión Me voy a dormir de nuevo Súper tarde Mañana me toca madrugar Para el último día muchísimo En 3 horas y media Me estaré levantando Esto se acaba Lo estamos consiguiendo Ya Wow Increíble Gracias por el apoyo Y nos vemos mañana ¡Gracias!